Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ok Hijo de p... No, yo me la... ¡Chupé! ¡No te estabas! ¡Que que me cubrieras! ¡Abrás! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Vete! ¡Cuántos hay que ver! ¡Ve! ¡Váyanse! Ya me fui Vengo para acá atrás Me lloraron al Most Wanted O sea, sí A mí ¡Aguas chupéis! ¡Aguas chupéis! ¡Aguas chupéis! Te espanto No es un buen momento Ah Gente cayó Espera, tire en ese, tire en ese Aventen ese ¡Oh, qué! ¡Muy bien! Otro, eh Si, ustedes no entienden a su casa Ni pa' la muela, chaval Ni pa' la muela, carnal Hay otro fuera, hay otro fuera, eh Hay otro fuera Dos, 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 tres, uno ¡Aaah! ¡Muy bien! Esparando ¡Aaah! ¡Muy bien! ¿Qué? 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 Ya iba bien tendido lo que eri y los mataron. Joder, su puta madre, ese güey está en el live. Ahí, güey. Güey, este edificio. Parece que está limpiado este edificio. En efecto, mi estimado, caigan aquí. ¡Ay! ¡Estoy en rojo! ¿Cómo que tan rápido? ¡Ah! ¡Acabo de caer! ¡Vamos! ¡Mate! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Morteo! ¡Aquí está en el techo! ¡Ahí! ¡Ahí, hijo de puta! Es un perro, este perro. ¡Oh, hay gente aquí, eh! Con esto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Live! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va a través! ¡Ahí va a través! ¡Inimigo aquí! ¡Inimigo aquí! ¡No! 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 Baje uno Otro Kevin, otro Así se hace Kevin Quebrado, quebrado Voy bélico eh, voy bélico Que pedo puto Ya regreso personal Estoy yo menso Ahí esta marcado Punto rojito viene empujando Tócame, tocame Voy, voy, voy Tócame Kevin Yo lo revivo Kevin Tú cubre Tócame Hay confianza en tus primos Hay confianza en tus primos Aquí están los mameses Tírenlos Voy a matar el viento que me traigo Aquí están, los agarro, los aviento Me estoy comprando mi arma Obrinos Estoy Dame tu dinero Yo también voy a comprar placas Yo ocupo A placas y un arma Un arma Tómame dinero Nos faltan 300, 200 Un arma Tema, tema, tema Tema, tema, tema Tema, tema, tema... Tema, 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 well, tema Quítense de aquí Qítense de aquí Cuéntalo Aquí arriba Hay gente Certamente en estos edificios Todavía hay Se regresaron por ahí atrás Van a volver a se Vuelve a subir... Marro y Pozo Hecho De aquí para obtener mejor visión ocupo placas extras te doy tres quiero ocupar placas donde hay gente ahí donde está punto verde a tu izquierda cuidado en el pez de la ciudad me encanta me encanta te gusta me encanta yo no me encanta aléjate de aquí, desgraceo chupé, pésame tu dinero ahí voy me intento guardarte con algo al chupi me acordé de la secundaria me talaría a todos ahora tú hijo de tu madre me taloneo a todos me taloneo a todos todavía me acordé de la secundaria porque porque me talonea toda la secundaria eres gacho nos acaba de talonear y nosotros ni en cuenta no jamás volvamos a ver ese titular por lo menos a mi fueron 500 dolares a ustedes se le chingaron a mi si me chingaron 500 a mi fueron 800 ah no mas es que uno tiene la cara mas wey que otro verdad pues vamos por izquierda ya se armó izquierda 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 derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha estoy juntando plata y placas y plata y placas plata y bala ahhh mira me encontré un selby vibe el mio hay que avanzar por este bounty let's go y despues nos vamos en el globo al techo de fortaleza me copian y me reciben que se quito se quito discretos otra vez esta vez o no a la vez en el globo a la vez a la vez en el globo en el globo se quito se quito discretos ahorita el felipe para espada vas a ver si te creo y va a estar como a 300 metros de aqui estamos en el primero medio eh vatos venga echenle ay que rico como me gusta estoy en el tercer piso el pan yo siento que va a salir gente de aca eh mira ya esta gente cayendo ya no se va cayendo gente solo que van a subir al cerrito ahorita de ahi si van a venir si pues si vienen si nos matan es porque estamos muy pendejos la verdad eh porque estamos en la zona incluyéndome eh todos somos un equipo no? osea huevo hasta la muerte no se me puso el toni huele hasta que tenia una sin pensarla ooooh gente aqui atras punto verde punto verde punto verde oi acabo de caer uno hay uno esta abajo lo empujamos todos lo empujamos todos voy por el otro lado voy por el otro lado yo cuido arriba gente cayendo conmigo gente cayendo aqui ok 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 me quedo con Kevin manos te van a faltar estupido cayo gente como el tunel subiendo otra vez vente chupay seguime si si vamos 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 compro mascara de gas yendo se mato solo no compro mascara de gas felipe dame tu dinero mas gente cayendo eh chupay tengo gente aqui tengo gente aqui abajo lo veo si en la bike station esta no 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 hay uv no hay uv no hay uv no hay uv ah ok estoy contigo voy subiendo quédate aqui chris voy a estirar voy a sentir la montaña estoy pensando esta roto bueno lo hice bien aviso a matido otro eliminado a la montaña te cubro te cubro mande cluster estoy poniendo flacas cuidado con el guard we van a tener que brincar quédate en la esquina aguanta lo mas que puedas agarra la masa altura que puedas Acá viene otro equipo. Vienen correndo. Ok, ok. Voy a aguantar ese cluster. Rompí uno. Aquí va otro. Argel, argel, argel. ¡Bajito! 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 ¡Estás muerto! ¡Vas subiendo por la Tiraliza! ¡Tiraliza! ¡Tiraliza! ¡Eso es! Es que se joda. Maldito Pedro. Buena, Toni. Buena call. Venga, échale. Gente aquí. ¡A la izquierda, la izquierda! El Most Wanted. ¡Está bien! Buena, Chupi. Buena, buena. Échale, échale, agarra posición. Está por debajo el Most Wanted. Va a salir por aquí. Por ahí va a salir. Voy a darle la tiraleza a Boto Debe morir Ahí en el cuadro va a salir Va a salir en el cuadro Es la única salida Agárrate la máscara Ahí está, está bien ¡Revívenme! Queda un equipo nomás Queda un equipo, están acá Están abajo, están abajo, están muertos Ustedes tienen máscara, echenle, echenle, echenle Más, no dejen que suba Es la única subida por ahí, eh No hay más Cuidame, cuidame Kevin, eh, el otro lado Si No comas ese humo, jálate ya Ya me voy, ya me voy Se te va a romper la máscara, ya se te rompió Ni modo, ni modo Tiene que salir ahí al puto, eh Atrás de mí, atrás de mí Cúbreme, me sigue viviendo Bueno Kevin, bien, bien Voltando, voltando Ahí está, ahí está Kevin Está quebrado, está quebrado Ahí va, son dos Lo bajé, lo bajé, está bajado, está bajado Aquí hay... Aguantame Let's go Kevin Let's go Kevin Let's go Kevin Huevo Buena, buena, buena Let's go Buena Se hizo Buena Se hizo Buena Kevin Estoy bailando de felicidad Ligeramente Ligeramente El último y ganando Yeah Lo hicimos bien, eh, lo hicimos bien Bien balito, bien balito Eso Kevin No Falco se posee de buena época No mames Eso Bueno, mi cachos Buena, buena Nos vamos con dos victorias por la mediana ¿Al rato le van a dar? Sí, a la noche Yo estoy en la noche Esta es las once y media Va, ahí vemos, ahí vemos Igual si me conecto